¡Bienvenida! Muchas gracias. Bueno, hoy comenzamos contigo el ciclo de entrevista de los deportistas uruguayos que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Vos como taekwondista, ¿no? Sí, taekwondista. Taekwondista. Contanos, ¿cómo te sentís siendo la primera mujer en este rubro, no? Muy bien. O sea, primero muchas gracias por invitarme. No, estoy súper, súper feliz. La verdad, para el taekwondo uruguayo, para todos, yo creo que es una enorme alegría porque es la primera clasificación directa, además, en un clasificatorio. Y bueno, nada, muy orgullosa de haberlo logrado, pero también es un trabajo de todo el equipo que se vino laburando hace mucho tiempo, pero bueno, ahora lo pudimos lograr y bueno, estoy súper feliz. Viene de familia esta, ¿no? Sí, sí. Desde chiquitas, mi papá, mis hermanas, todos siempre practicamos, siempre el taekwondo es como mi vida, siempre lo tuve conmigo. Y bueno, siempre soñé con ir a un Juego Olímpico y haber clasificado. Y aparte, sos muy convencita, que tenés 19 años. Sí, 19. Claro. ¿Cómo es esto de que toda la vida y toda tu familia? Contanos un poco más, ¿cómo fue que te metiste en la disciplina? Bueno, mi papá siempre hizo artes marciales y bueno, yo vivíamos en Ciudad Vieja y bueno, empezamos ahí en la Academia Lee de mi entrenador, Daniel Lee. Bueno, él iba ahí y bueno, empezó mi hermana grande conmigo y después se sumó mi hermana chica y bueno, desde chiquitas a los 5 años yo arranqué. Desde ahí siempre seguí haciendo como el taekwondo marcial, lo que es. Y en 2016 empecé, quiero huir la modalidad que practico ahora y bueno, hasta ahora sigo haciendo. ¿Y cómo fue todo este proceso de la clasificación? Bueno, en realidad es un proceso de hace mucho tiempo. Yo siempre entrené, pero en realidad no siempre vi como los Juegos Olímpicos, lo veía como muy lejano. Claro. El año pasado que fui a los Juegos Panamericanos, que tuve como el año bien movido porque arranqué como lo oficial en 2022, como hace bien poco. O sea, en el 2022 dijiste, bueno, esto va en serio y vamos a por el... Santiago 2023 primero, ¿no? Sí, eso fue como... O sea, fui a Rosario, a los Juegos de la Juventud, que eso fue, me gustó, fue una buena experiencia, pero después viví los Juegos Panamericanos y como que dije, pa, ahora me gustaría un Juego Olímpico, como, ¿qué se sentirá? Y lo veía bastante lejano también, pero como estaba la posibilidad y bueno, y se dio para ir al Preolímpico, siempre entrenando pensando en eso. Pero ¿cómo es para explicar a la gente? ¿Cómo son las etapas? O sea, ¿a qué te tenés que presentar y qué tenés que clasificar para poder llegar a esta instancia? Bueno, en realidad es un circuito como de cuatro años, que cada cuatro años se hacen los Juegos. Tenés el circuito como para clasificar por ranking, vos tenés que ir a las competencias y sumar puntos. Vas sumando y bueno, entran los cinco primeros del ranking mundial y bueno, tenés campeonatos mundiales, cosas que dan más puntos y así. Pero si no clasificás por esa instancia, tenés clasificatorios continentales. Por cada continente, clasifican dos por cada categoría. Y bueno, nosotros fuimos al continental, que fue en abril ahora, en República Dominicana. Y bueno, ahí disputamos los cupos y bueno, yo me llevé uno de los lugares. ¿Cómo fue ese momento? Hermoso. La verdad es que cuando clasifiqué, que terminó la pelea... Ahí mismo te diste cuenta, ¿ya sabías? O sea, sí, ya sabías, porque si pasás a la final, ya asegurás uno de los dos cupos. Son los dos que llegan a la final. Los dos que llegan a la final. Y bueno, cuando clasifiqué... Esa fue tu semifinal. Claro, la semifinal, pasaje a la final, ahí va. Y no se pelea, porque bueno, ya los dos clasifican. Ahí va. Y bueno, cuando clasifiqué, como que me quedé como así quieta y miré a Maiko, el entrenador, y él estaba como loco gritando, y yo, pa, clasifiqué. Y me la haría llorar, porque claro, era como que yo lo tenía ahí. Fui como sin presión, porque ellos me dijeron como que, bueno, vos sos nueva, no tenés tanta experiencia en esto, pero vos andás ahí. Yo tenía una presión como mía. Claro. Y cuando clasifiqué, solté todo, lloré como loca, clasifiqué. Ahora, es una disciplina donde hay que tener, valga la redundancia, mucha disciplina, ¿no? Sí, sí. Siendo tan joven, ¿qué cosas has dejado a un lado por el taekwondo? Y bueno, juntadas con amigos, salidas, cumpleaños, cosas de esas. También el año pasado... ¿Foó muy estricta con la alimentación, por ejemplo? ¿En ese sentido? Bueno, para... Yo compito en la categoría de menos 49, mi peso normal es 53. Entonces, tengo que bajar. Cuando toca hacer dieta, tengo que hacer dieta, me tengo que cuidar con eso. Y bueno, eso sí es una parte muy importante. A veces... Bueno, no me restringo tanto, pero... O sea, fuera de competencia, pero cuando viene el periodo... Sí, claro. ¿Y el entrenamiento como es? ¿Como todos los días? Sí, entrenamiento todos los días, de lunes a domingo, porque el domingo hay que regenerar. Siempre son dos turnos por día. A veces depende de las cargas que estemos haciendo, si es fuerza, esas cosas. Pero siempre son turnos intensos, todos los días entrenar. Y bueno, eso sumarle que el estudio y esas cosas, pero... Y descansar adecuadamente. También. Claro. Y bueno, pero lo voy llevando y además me encanta. Entonces disfruto hacerlo. Hablando del estudio, perdón, hablando del estudio, ¿qué carrera? ¿Estás siguiendo alguna carrera? Estoy haciendo... El año pasado empecé ingeniería, en la UDAR, y no la continué porque se me hizo como muy pesada. Pero este año me dieron... La Secretaría me dio una beca en la Universidad de la Empresa y estoy haciendo la licenciatura en informática. Así que la voy llevando ahí. Bien. No te voy a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de esta disciplina? Y bueno, en realidad el taekwondo siempre me enseñó como cosas de formarme como persona, siento. Disfruto mucho de la competencia, me encanta pelear. Y no sé, como los valores que tiene, siempre... Una cosa buena es hacer el marcial, pero cuando empezás la competencia, el equipo, todo lo que se forma, es muy personal también porque es uno contra... Es uno contra uno mismo, en realidad, en la pelea, porque vos tenés que ganar haciendo lo que vos sabés con tu estrategia. Pero bueno, eso es lo que más me gusta. ¿Qué reglas hay que respetar en el taekwondo? Con respecto a tu contrincante. Bueno, siempre es una pelea que... O sea, para mí es uno contra uno mismo, pero bueno, respeto, esas cosas... Claro. Porque además hay diferentes puntos, depende de dónde pegues y cómo pegues, ¿no? Claro. Explicá un poco en ese sentido para que la gente que quizás no está tan metida en el taekwondo tenga claro. Estamos... Mirá, ahí te podés apoyar en las imágenes. Ahí va. Bueno, usás el peto y el cabezal, bueno, el dobok, el uniforme. Y bueno, abajo los puntos son dos puntos al peto, después son tres puntos a la cabeza, después tenés los giros que son adicionales. Cuando vos girás abajo se suman dos, entonces el giro son dos más. Entonces, a la cabeza son cinco, se hace giro y abajo, se hace giro son cuatro. Después tenés punto de puño y las faltas, que eso, bueno, si vos cometés una falta es un punto en contra a favor de tu rival. Mirá. Por ejemplo, si te salís del área, si te caes, si pegas abajo. Ahí va restando. Claro. O sea, va sumándole al otro. Ahí va. ¿Cuál decís que es tu fuerte? En el combate, bueno, yo me paro con la delantera, la tengo como bastante fuerte y el giro me gusta mucho. O sea, el giro es una patada. Y creo que eso, siempre voy, trato de ir siempre escuchando lo que me dice Maiko, que es, bueno, andá, andá y voy, voy, voy. Claro. Vas a buscar a la pelea, la vas a buscar, no sos de esperar. Sí, sí, eso. Y hablando de eso, de pelea, primero, ¿cómo es el proceso cuando viajan, cuando se van y a su vez si ya conoces a los rivales? Ah, bueno, en realidad, cuando empecé, claramente no conocía a nadie, pero ahora que ya estoy como en el circuito, ya me conocen y conozco a bastantes. Entonces, porque, bueno, estás en el ranking, ya sabés más o menos en dónde compitió, no sé qué. Y casi siempre, bueno, tenemos, por ejemplo, ahora en el Panamericano, a veces viajamos con, ponele, cuatro días de anticipación para llegar, acomodarnos, ajustar el peso, porque, bueno, llegamos a veces pasaditos, entonces hay que entrenar. Nos pesamos un día antes y al otro día competimos. Entonces, estamos siempre como una semana para acomodar todo. Y, bueno, el día de competencia, te puede tocar el pesaje a random, entonces, bien temprano para ver si te toca. Esto, es así, pero siempre de lo difícil. ¿Y los rivales de ahora? ¿Qué es más fuerte? Bueno, sí, Brasil es una de las potencias, Estados Unidos, por lo menos de acá, de América, Estados Unidos, México, bueno, hay muchos buenos. Y bueno, y afuera, asiáticos. Sí, asiáticos, Corea, Tailandia, España es muy fuerte también. ¿Objetivos? ¿Medalla? ¿O es un objetivo demasiado ambicioso? Es un, es un, yo creo que es un poquito lejano, pero siempre voy a ir. Pero está ahí, pero claro, está ahí. Claro, está ahí, puede pasar, todo puede pasar, como en el clasificatorio. Te decía, ¿ya conocés a tus rivales? Ah, sí. ¿Ya sabés con quién y cuántas peleas vas a tener? Más o menos por el ranking y la llave, creo que ya sé con quién me tocaría. Estoy entre las cuatro fuertes porque somos 16 o 17, si hay Wilkart, creo. Y sí, ya las conozco, son todas muy buenas, como el nivel que yo nunca dije, no sé si alguna vez me las voy a cruzar. Claro. Pero sí, ya las conozco y bueno, ahora es preparar para eso. ¿Cuándo viajan? Ahora nosotros nos vamos a Corea, a principio de julio, a preparar, ahí vamos a entrenar y después de ahí nos vamos directo a París. Los juegos arrancan en el 26. ¿26 de junio? De julio. De julio. Hasta el 11 de agosto. Ahí va. ¿Para qué sirven las tarjetas que tienen los entrenadores? Ah, las tarjetas, bueno, para hacer reclamos, por ejemplo, si pongo una patada en la cara y no subió el punto, ellos pueden reclamar el video, como el video replay. Ajá. Y el aritromila. Ajá. ¿Y es ilimitado la cantidad de reclamos? No, no, si, por ejemplo, si pega y para los jueces que están en la mesa no es punto, te la sacan y la perdiste. Entonces ahí ya no podés hacer otro reclamo. Si lo hiciste correcto, ahí la mantenés. Ahí la mantenés, claro, te la devuelven y te dan dos puntos. Pero pueden ser varios reclamos. Puede ser eso, una patada, un gampion, una falta mal cobrada, pueden ser varios. Ahí fue un momento que te esperaste de la clasificación. Sí. ¿Qué sentiste? Ahí cuando te cansaste lloramos. Era, fue un momento único, no sabía que, no lloraba, porque era lo único que me salía. ¿Qué se siente además de representar a tu país? Bueno, súper orgullosa, porque, bueno, Uruguay, siempre como nos ven, ay, chiquititos, siempre hay poquititos, no sé qué, pero, no, siempre orgullosa de poder representarlo en todos los eventos posibles y, bueno, ahora en los juegos ya... Sí, con tus papás ahí atrás están como fascinados. Ahora, ¿te imaginás lo que va a ser la ceremonia? Qué linda. Qué momento ese, ¿no? Qué momento ese, porque una cosa es verlo por la tele, ahora que te está bajando la ficha que decís voy a formar parte, pero cuando llegue ese momento de entrar, de ver el estadio, representando a Uruguay. Bueno, en realidad, a mí se le pone, ¿sabes? Ay, a mí también. No, no, cuando suena el himno de tu país también. Claro. No, sí, además siempre ves como las, bueno, yo veía las publicaciones y del COU como la delegación uruguaya y hay como poquitos y yo digo, pa, voy a estar entre esos. Qué lindo. Hermoso. Sí, sí, sí. No, además va a ser en el, la inauguración va a ser en el río... En el Sena. En el Sena, algo así, sí, pasa como arriba de los barcos, creo que dijeron. Ahí van a almorzar. No sé cómo va a ser eso. Mirá. ¿Y hablaste con alguno de los atletas uruguayos que va? Hablé un poquito con Débora, pero no he hablado tanto con muchos porque, bueno, como que de la nada estaba ahí y ahora como que estoy ahí. Hay que hacer un grupo de WhatsApp de los clasificados. Qué divino. qué lindo, qué lindo. La verdad. Yo creo 16 o 17 peleadoras van a ser en total. Sí. Yo creo que lo más importante va a ser en principio estar lo más alto en la tabla, ¿no? Sí, sí. Ese sería un objetivo impresionante. Claro, pero eso tiene que concentrarse como cuando clasificó que no se dio cuenta que ahí te dijeron y dijo, está. Partido, partido. ¿Podemos hacer alguna demostración? ¿Vos podés? No, pero Luisito sí. ¿Dónde está Luisito? Pará. Vení, Luisito. ¿Dónde está Luisito? No está Luisito. No, ¿cómo no está Luisito? Si no, Pablo. Si no, Pablo. Dale, Luisito. Yo no me animo. Yo no puedo. Pablo, ¿vos? ¿Pablito? ¿Pablito? ¿Estás, Pablito? No. ¿Estás? Para que haga alguna demostración, para que la gente vea. Lo único que puedo llegar a hacer es el saludo final. Dale, dale. ¿Qué hago? Dale, Coco. No, no, dale. No me metes. Vamos a ponerlo los dos. Vamos a ponerlo los dos y hagamos alguna demostración. Él propone y manda otro. Es tremendo. O si no, vamos a hacer así. Vuelve a marcar a Diego algo y que Diego me lo haga a mí. ¿Está? Ojo. Enseñale alguna, una patada. Mártale algo. Una patada con vueltita. Claro. Mártale a Cane en Medio. Eh, pues, bueno, puede ser... Básico. Algo básico. Escuchá. Una patada. Una patada. Tengo que seguir laburando. Sí, yo tengo que seguir viviendo, ¿eh? Yo tengo que vivir. Dale. No, pero no le peguen. No, no, no. Bueno, primero, la simulación. Hacelo vos, hacelo B. ¿Qué hago yo? Hacelo con el ta y yo después lo repito. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿En guardia? ¿Una patada? ¿Pero dónde? ¿La vas a marcar? ¿No me vas a pegar? No, la voy a marcar a la cara. A la cara. A la cara. ¿Por qué a la cara? Empezamos. Ay, la horita. A la cara. A la cara. A la cara así. Capaz que te mejora. Vamos, María Sara, vamos. Capaz que te mejora. Esto es Vandal. Esta patada se llama Vandal. ¿Qué teniste más acá por la mesa? ¿Cómo se llama? Vandal. Vandal a la cara. ¿Querés que bajemos, Pablito, por las dudas, no? Sí, bajemos, bajemos. Bueno. No, no, no. No, no, me dicen que bajen lo que sea, Sara. No ponen por las dudas. La estás poniendo nerviosa. Vos quedate quieto, Coco Cháhué. No, no te voy a pegar. Para que yo lo haga, aparte me dice. ¡Ay! ¡Va! ¿Y la posición? Sí. O sea, pegás y rolas. ¿Ok? ¿Pegás? Pero se va a desgarrar, Diego. ¡Opa! ¡Ay, en la espalda! Ah, Coco, ¿qué querés? Porque cuando vos haces eso, yo voy al piso y te barro. ¡Claro! No, pero eso no vale. Ah, pero lo barro igual. ¿Vos tenés que...? ¿Viste cómo es? Es... ¡Pac! ¡Ahí va! Es ahí. Y ahora pegándole. A ver. No, no, pegándole no. No. Pero suave, suave. Diego. Es un topecito, es un topecito como para que él sienta el impacto. Vení. El programa es mío. ¿Está? Vos haces lo que yo te digo. Ahora vamos a cambiar y le pegás a él. Bueno. Dale. 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 No, no le pego. Marcalo, marcalo. En el pecho. ¡Uh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uh! Espectacular, espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno. Vale, Sara. Éxitos. Te deseamos lo mejor. Mirá, desacomodaste todo hasta el sillón. Estamos re orgullosos de vos y vamos a estar orgullosos en ese desfile que decíamos con Coco. Ah, Jalito. Todos los jugadores con la bandera uruguaya al máximo. Muchas gracias. De verdad, te deseamos lo mejor. Te disfrutes mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. ¿Nos vamos al móvil? Dale al móvil con Nadia. Nadia, te vemos. Gracias.